Los dos que soñaron es un fascinante cuento de Jorge Luis Borges, incluido en su colección Historia Universal de la Infamia. Borges nos sumerge en una intrigante historia que entrelaza sueños y realidad. El relato ambientado en el Cairo y Persia presenta a dos hombres que han tenido sueños reveladores. Uno de ellos sueña con un lugar lejano donde encontrará la fortuna y sigue su sueño. A través de una serie de eventos curiosos y coincidencias, los caminos de ambos se cruzan de forma inesperada. Con su maestría narrativa, Borges explora temas universales como el destino, la interpretación de los sueños y la delgada línea entre lo real y lo imaginado. Este breve pero cautivador cuento ejemplifica la habilidad de Borges para crear mundos laberínticos y enigmáticos en muy pocas palabras. Los dos que soñaron es una joya literaria que seguramente dejará al auditor maravillado y reflexivo. Si disfrutas de nuestras narraciones de Jorge Luis Borges, te invitamos a compartir nuestros videos y a suscribirte a nuestro canal. Y ahora, escuchemos Los dos que soñaron De Jorge Luis Borges Cuentan los hombres dignos de fe, pero solo Alá es omnisciente y poderoso y misericordioso y no duerme. Que hubo en el Cairo un hombre poseedor de riquezas, pero tan magnánimo y liberal que todas las perdió menos la casa de su padre, Y que se vio forzado a trabajar para ganarse el pan. Trabajó tanto que el sueño lo rindió una noche debajo de una higuera en su jardín. Y vio en el sueño un hombre empapado que sacó de la boca una moneda de oro y le dijo Tu fortuna está en Persia, en Isfaján. Vete a buscarla. A la madrugada siguiente se despertó y emprendió el largo viaje Y afrontó los peligros de los desiertos, de las naves, de los piratas, de los idólatras, de los ríos, de las fieras y de los hombres. Llegó al fin a Isfaján, pero en el recinto de esa ciudad lo sorprendió la noche Y se tendió a dormir en el patio de una mezquita. Había junto a la mezquita una casa y por el decreto de Dios Todopoderoso Una pandilla de ladrones atravesó la mezquita y se metió en la casa Y las personas que dormían se despertaron con el estruendo de los ladrones y pidieron socorro Los vecinos también gritaron hasta que el capitán de los serenos de aquel distrito Acudió con sus hombres y los bandoleros huyeron por la azotea El capitán hizo registrar la mezquita y en ella dieron con el hombre de El Cairo Y le menudearon tales azotes con varas de bambú que estuvo cerca de la muerte A los dos días recobró el sentido en la cárcel El capitán lo mandó a buscar y le dijo ¿Quién eres y cuál es tu patria? El otro declaró Soy de la ciudad famosa de El Cairo y mi nombre es Mohamed El Magrebi El capitán le preguntó ¿Qué te trajo a Persia? El otro optó por la verdad y le dijo Un hombre me ordenó en un sueño que viniera a Izafaján Porque aquí está mi fortuna Ya estoy en Izafaján y veo que esa fortuna que prometió Deben ser los azotes que tan generosamente me diste Ante semejantes palabras el capitán se rió hasta descubrir las muelas del juicio Y acabó por decirle Hombre desatinado y crédulo Tres veces he soñado con una casa en la ciudad de El Cairo En cuyo fondo hay un jardín y en el jardín un reloj del sol Y después del reloj del sol una higuera Y luego de la higuera una fuente Y bajo la fuente un tesoro No he dado el menor crédito a esta mentira Tú, sin embargo, engendro de una mula con un demonio Has ido errando de ciudad en ciudad bajo la sola fe de tu sueño Que no te vuelva a ver en Izafaján Toma estas monedas y vete El hombre las tomó y regresó a la patria Debajo de la fuente de su jardín Que era la del sueño del capitán Desenterró el tesoro Así Dios le dio bendición Y lo recompensó Y lo exaltó Dios es el generoso El oculto Del libro de las mil y una noches Noche 351 Noche 353 Ayux하면 Noche 352 Amén